Las instalaciones de la Villa Deportiva de Torremolinos acogerán además desde año 2011, los próximos 2012, 2013 y 2014, las finales nacionales de los Juegos Deportivos Escolares del Ente de Promoción Deportiva Eusebio Millán para el Deporte Escolar, según el convenio de colaboración firmado este mediodía en el Ayuntamiento por el alcalde Pedro Fernández Montes y el nuevo presidente de EMDE, Juan Antonio Ojeda, en presencia también del concejal de deportes Antonio José Carrión y el coordinador deportivo de EMDE, Javier Esteba. En primer lugar quisiera agradecer la presencia aquí de don Juan Antonio Ojeda, presidente del Ente EMDE, que es el ente que agrupa la representación deportiva de las escuelas católicas de España, que superan el millón cuatrocientos mil alumnos y que ya en Torremolinos bien conocemos. Para hacer un poco de historia, pues los primeros Juegos Deportivos a nivel nacional, porque también se celebró alguna prueba a nivel provincial y regional, fue en el 2006, pero para las categorías de infantiles y cadetes. Hay que decir que los Juegos EMDE se solían celebrar principalmente en Valladolid. Pero una vez que descubrieron las instalaciones deportivas de Torremolinos y también pues la disponibilidad y facilidades del Ayuntamiento de Torremolinos, pues se inició, como he dicho, con infantiles y cadetes y ya en el 2008 también se sumó la tercera, digamos, edad competitiva que tienen, que son las de Alevines. Hasta el punto de que ya el año pasado, en esas tres categorías, hubo dos mil ciento treinta y siete participantes. Hay que destacar que en estos Juegos Deportivos el espíritu que prevalece, aunque a mucha gente no le parezca, es la participación. Evidentemente los jóvenes todos quieren ganar, pero los premios más importantes son por la participación y el comportamiento, es decir, el deporte que educa, no solamente en el sentido de competir, sino también de saber perder, que en el deporte es mucho más importante a mi entender. Para Torremolinos indudablemente es muy importante este hecho, puesto que durante tres semanas tenemos jóvenes que vienen de toda España, incluidas las islas, y que tienen la ocasión de conocer Torremolinos ya de jóvenes, no solamente ellos, sino los acompañantes que vienen. Naturalmente vienen mucho más acompañantes con los alevines y con los infantiles que con los cadetes, pero al final es gente que viene a Torremolinos, que están alojados en nuestros hoteles, que conocen Torremolinos y que evidentemente los muy jóvenes algún día volverán porque todos vuelven encantados con las instalaciones deportivas de Torremolinos, con la ciudad de Torremolinos, con lo que pueden ver y divertirse en Torremolinos. Por lo tanto, yo quiero agradecer a don Juan Antonio que tome el relevo de don Manuel de Castro, que durante tantos años ha venido acompañándonos para firmar estos convenios y con este que acabamos de firmar esta mañana, pues garantizamos ya la presencia aquí de estos Juegos Deportivos hasta el 2014 incluido, es decir, en las ediciones 2011, 2011, 2012, 2013 y 2014. Mostrando, repito, nuestra gratitud pues a Ende porque siga confiando en Torremolinos. Por su parte, el presidente del Ente de Promoción Deportiva, Eusebio Millán, para el deporte escolar, agradeció al alcalde la plena disposición para la firma del nuevo compenio, destacando las múltiples cualidades del municipio para la celebración de estas finales. Para nosotros es todo un honor poder mantener esta colaboración que, como el tiempo indica, es altamente satisfactoria por parte de todos. Yo las he conocido desde el punto de vista de los participantes en estos años anteriores y todos guardan un excelente recuerdo de las instalaciones, de la ciudad, de la acogida, etc. El celebrar estos Juegos Deportivos para nosotros en esta colaboración con el Ayuntamiento. Pues, ya digo, es todo un honor. Los alumnos vienen encantados. Incluso este año se da la circunstancia de un incremento en la participación. Pasamos del 2.100 que venían participando tradicionalmente a unos 2.400, 2.500 alumnos en las diferentes categorías. Y esto también, pues, da valor al hecho de que cada vez más son los colegios, los equipos que quieren hacerse de presente y participar activamente. Que, como muy bien decía el señor alcalde, no son solamente unos juegos meramente deportivos, sino que también se trabaja todos los valores. Yo creo que es un campo de prácticas para poner en juego, pues, la calidad humana, personal y la dimensión incluso creyente, ¿no?, de las personas que participan y a través del respeto, del compañerismo, de la competición sana, etc., pues, impulsar esos nuevos valores que son el fundamento de toda sociedad. Así que, muy agradecidos de la acogida, de poder renovar esta colaboración que, sin duda alguna, será altamente beneficiosa para todos. La representación deportiva en las finales nacionales supondrá la llegada a torremolinos de los mejores equipos clasificados en las modalidades de baloncesto masculino y femenino, fútbol masculino, fútbol sala masculino y femenino y voleibol femenino, en las categorías de infantil, alevín y cadete.